Allá donde el mar parece que se acaba, y las inmensas moles de los barcos que vimos en el puerto van quedándose en nada. Allá donde las javiotas no se atreven a ir por miedo a perder la luz de Cádiz. Allá iremos todos algún día, y sabremos qué hay detrás del horizonte. Desde allá contemplaremos, cuando pase la página del mundo, una ciudad vacía. Restos arqueológicos y templos ruinosos, levantados en honor a la codicia, veremos desde el fondo de ese mar infinito. Si algún día nos atrevemos a acercarnos a la escollera, se verá que el horizonte no es, como siempre han dicho, una línea imaginaria en lontananza. Está, si se le busca, en la mismísima palma de la mano. Claro que para entonces será noche cerrada, y el íntimo horizonte se habrá desdibujado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video